Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Por ahora no, pero gracias por su ofrecimiento. ¿Están familiarizados con el trabajo de John Anderson? ¿John Anderson? ¿No he oído de él? Vivió a finales del siglo XIX. Era brillante. Publicó informaciones valiosas acerca de la ciencia y la experimentación. Tendremos que buscar sus obras. Sí, por favor. Hizo grandes descubrimientos. Lo mejor de la obra del señor Anderson es que lo relaciona todo con la Biblia. Recuerden, estudiantes, si algún registro científico contradice las Escrituras, es la ciencia la que se equivoca. Las Escrituras jamás se equivocan. Señor Carlyle. La santa palabra de Dios es tan confiable que es asombroso cómo registró hechos científicos cien años antes de que la ciencia los descubriera. Y se ha comprobado su exactitud en un ciento por ciento siempre. Señor Carlyle. Las Santas Escrituras es el libro de ciencia más confiable. Señor Carlyle. Sí. Señor Carlyle, esta es una escuela pública. No se puede hablar de religión. Yo no hablaba de religión. Solo mencioné la exactitud de la Biblia. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.